¡Córrele! ¡Están acabados! ¡Deténganse! ¡Que paren! ¡Suelta la bolsa! ¡Así podremos escapar! Sí, papito. ¿Podrías darme dinero? Es que estoy un poco estresada. Ah, tú tampoco tienes. Ah, papi, ahora te llamo otra vez. ¡Oh, por Dios! ¿Esto? ¿Qué rayos es esto? ¿Es dinero? Será mejor que busque a su dueño ahora. ¡Pero ya cálmense, locas! Esta teherada se compró la misma purpurina que la mía. No es cierto. Yo la tenía desde hace mucho. Si siguen así, voy a llamarle a sus padres. ¡Silencio ya! ¡Misteriel! Oiga, mira lo que me encontré. ¿Qué hice? Estoy ocupada. Tengo aquí dos salvajes. ¡Vengo tarde! Pero tengo un millón y no sé a quién dárselo. ¿Qué es lo que podría hacer con esto? El hecho de que tengas un millón de deudas, ¡basta! ¡No me importa! Aquí en esta bolsa hay un millón de dólares. Mis Ariel, por favor, ayúdeme, ¿sí? ¡Deja de andar con puertos! ¡Solo que un millón de dólares! ¡Vete de aquí, Casey! ¡No! 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 ¡Basta! Muy bien. Quien no haya hecho la tarea tendrá una F. ¡Pero mis Ariel! Esta es una escuela pública y todos tienen que hacer sus tareas siempre. Perdón por llegar tarde. La próxima vez que no llegues puntual a la clase, ¡te voy a suspender de la escuela! ¿Empezamos un nuevo tema? ¡Hurra! ¡Yo soy millonaria! ¡Soy la chica más rica de esta escuela! ¡Santo cielo! ¡Me han traído el helado más caro de todo el mundo! ¡Soy un mayordomo! ¡Puedes tomar todo el dinero que tú quieras! ¡Mi amiga es millonaria! ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡No es mi dinero! ¡Seguiré trabajando! ¡Además, me gusta ayudar a la gente! ¡Ah! ¡Case! ¡Me volviste a lastimar! ¡Ah! ¡Pues lo siento! ¿Qué es todo esto? ¿Y esas almohadas qué? escucha yo manché las tuyas de jugo y mis almohadas en el basurero las tiré estás loca eva ahí había un millón de dólares como que un millón encontré un millón de dólares afuera de la escuela y lo escondí en mis almohadas dinero escondido en una almohada que es tonta y me siento mal los cielos a dónde vas a buscar tu millón me voy contigo y almohadas tan cómodas que buena suerte hay mis almohadas mi millón por qué nos gritas ustedes mendigos denos esas almohadas son de nosotras sí claro nosotros nos encontramos en este basurero escuchen bien mi amiga es karateka ella los pondrá en su lugar denme las almohadas yo también soy una buena karateka pelea váyanse de aquí este es nuestro barrio kacy distrae los voy por las almohadas kacy corre nos las van a pagar ok quiero devolver esto pero no sé de quien sea kacy y amigas súbete al coche eba de dónde salió ese auto acaso te lo robaste no tan solo tomé un poco del millón y nos compré un regalo te llevaré a dar una vuelta y quién te dijo que podías ese no es nuestro dinero el dinero no es nuestro pero el coche sí ahora vamos a ser populares vuelve el auto inmediatamente y regresa el dinero a la almohada pero kacy mira que no ves que bonito es el coche me vale quiero que devuelvas el coche caramba y cómo es que al millón lo encontraste y yo no ah qué está pasando quiénes son ustedes una palabra más y estás acabado suéltame yo no he hecho nada será mejor que te calles ah bandidos ya cállate la boca ah escúchame tenemos un problema y como tú eres nuestro antiguo cómplice nos vas a recuperar el dinero yo no hago ese tipo de cosas ya dejé de ser un criminal no te lo estamos preguntando un alumno de tu escuela nos robó nuestro millón y tú vas a encontrarlo no te volaremos en pedazos ¿entendido? está bien los voy a ayudar averiguaré quién robó el dinero tienes un día la vida es mejor cuando tu amiga es millonaria jerry tengo calor aquí estoy ya se te olvidó que te pedí que me llamaras ama eva ah ah sí 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 oh grandiosa ama eva estoy preparado para servirle ¿qué está pasando aquí? ¿me va? Casey ¿por qué nos gritas? ¿quién es él? este es mi mayordomo y el tuyo también lo contraté con nuestro dinero no me digas ¿quién te dijo que podías tomar el dinero? te voy a matar y tú vete de aquí ya pero Casey ¿cuál es el problema? es la última vez que ordenas o compras algo buenos días aquí tiene su entrega ¿Eva? eso no es mío lo juro deben haberse confundido de lugar ay y aquí están los aparatos y el retrete dorado a nombre de eva ay ven para acá no primero ve que chido está el retrete de oro mira lo chido super eva la próxima vez que compres otra cosa voy a esconder el dinero ¿quién ha robado ese millón? ¿cómo voy a encontrarlo? y si tal vez fue Kitty veamos las fotos ay que fea mi boca salió chueca otra vez no 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 seguro que no fue ella ah Kitty es increíble ¿qué te pasa? compruébalo tú misma nuevo iphone ay por dios déjame verlo me esperen ¿de dónde sacó un iphone? tina ¿de dónde lo sacaste? ¿y desde cuándo te tengo que dar informes a ti? tina toma una foto de mí por favor quiero fotos nuevas de un iphone nuevo muy bien vamos lo tengo ella es quien se robó el dinero y se compró el iphone aló creo que ya sé quién tiene su dinero vamos a la tienda eva te lo dije no dejaré que gastes más de ese dinero por favor queisita vamos a comprarme un yate y para ti tenis ¿qué? ah vale vale cómprame una blusa y es todo por favor bueno pero solo una buen día ¿cómo puedo ayudarles? quisiera esa blusa rosa del escaparate y eso va a ser todo muy bien ah espera 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 me parece que ese bolso rosita de allá quedaría súper bien con esa blusa ah espera 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 y esos zapatos ah no 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 y también ese collar tráemelo todo eva ya bájale pero casey es una oportunidad única en la vida casey por favor vamos a probárnoslo todo no puedo sobrevivir sin una sudadera, zapatos y una bolsa y accesorios no tú no tienes remedio increíble con esto parecemos millonarias pues es bonito se lo van a llevar ay por supuesto mi amiga es millonaria ay quédate con el cambio no es mala idea será que si podemos gastar este dinero por fin mi amiga está usando el cerebro no bueno y donde están nuestros guardaespaldas las millonarias estamos aquí a lleva no empieces parece que me leyeron la mente con esto que delicia así es que haces ahí hay un montón de comida siéntate primero voy al baño ay ¡ay! nate perdóname lo siento mucho no te vi no fue nada tú te ves tan hermosa gracias ¡socorro! te ahogo ay quien es esta friki ella es eva Ah, Casey, ¿crees que podamos hablar a solas? Sí, claro, pero primero deja que salga esta boba. ¿Dónde están todos? ¿De qué se trata esto? Tenemos clase. ¿Y yo cómo voy a saberlo? Las alumnas más listas sí estamos. Muy gracioso. ¡Todos levántense! Uy, no, más bien siéntense. Vengo a cancelar las clases. ¿Quién demonios eres tú para venir a darnos órdenes? Yo he comprado esta escuela, ¿de acuerdo? ¿Y tú de dónde sacaste el dinero para comprar nuestra escuela? Soy millonaria. ¿No puede ser? Te lo había dicho. Y ahora, lárguense de mi escuela. ¡Ahora es mía y desde ahora yo voy a ser la directora! ¡Ey! ¿Pero a ti qué te pasa? ¡Lárguense! ¡Bobas! ¡Adiós, adiós! ¡Deme que almas, lunática! ¡Y ahora tú! ¡Me voy a vengar de ti por todas mis malas calificaciones! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Qué rayos haces! ¿Por qué tardan tanto? Ya muero de ganas de presumirles. ¿Y qué nos vas a enseñar? ¿Pero qué haces? Un segundo. ¡Eso fue un regalo de nosotras, las millonarias! ¿Cómo tienen tantos billetes, eh? ¡Eso, chica, no es todo! ¡Sorpresa! ¡Oh! ¡Un avión dorado! ¡Un avión dorado! ¡Un avión dorado! ¡Oh, por Dios! ¿Y bien, qué les parece? ¿Alguna vez habían visto algo así? O sea, que lo que dicen es verdad. Pues sí. Yo compré la escuela y Casey compró este avión. ¡Yujú! ¡Sí, sí, sí! ¡Les dimos un merecido! ¡Oye, suficiente! Tenemos que guardar el dinero y devolver ese avión dorado. ¡Ay, no inventes! ¡Al menos hay que dar un viaje! ¿Qué? Bueno, bueno, lo devolveré. ¡Ay! Pero antes de eso, me voy a dar una vuelta. ¡Woo! ¡Vamos a tener la mejor fiesta de todas! ¡Woo! ¡Hey! ¿Por qué dejaron de ladrar? ¿Para qué demonios les di dinero entonces, ah? ¡Wow! 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 ¡Esto es una locura! ¿Por qué aceptamos hacer algo así? Eva prometió que nos iba a dar más de 15 mil dólares. Bueno. ¡Wow! ¡Wow! ¡Woo! ¡Tengo cocteles para todo el mundo! ¡Woo! ¡Pareda! ¡Por nuestra genial amiga millonaria! ¡Woo! ¿Qué rayos es esto? ¡Woo! ¿Una fiesta en el salón? ¡Oh! ¿Ya viste eso? ¡Woo! ¡Wow! ¡Alto! ¡Basta! ¡Encienda la luz! ¡No lo entiendo! ¿Quién se atreve a interrumpirme la fiesta? ¡Eva! ¡Esos son mis pretendientes! ¿Por qué están ahí actuando como perros? ¡Por qué por eso yo les di mi dinero! ¡Qué horror! ¡Has convertido nuestra escuela en un club! ¡Ahora esta va a ser mi escuela! ¡Escuchen! ¿Y por qué mejor no ustedes también se unen a la fiesta de los millonarios? ¡Vengan conmigo! ¿En serio? ¿Podemos? ¡Pues bueno! ¡Hey! ¡Tina! ¿Te sientes bien? ¡Todos a bailar! Sí, sí mamá, no te apures. No, no estoy llorando, no te preocupes. Pronto te pondrás mejor. Nate, ¿estás llorando? No, te lo imaginaste. ¿Y por qué no damos un paseo? No lo sé. Escúchame, cuéntame acerca de tu amiga Eva. ¿Eva? ¿Y por qué te interesa ella? Bueno, escuché que se acaba de comprar un coche nuevo. ¿Acaso es rica? ¿O sus padres son millonarios? ¿Por qué tiene dinero? ¡Hey! ¿Qué te pasa? Solo es curiosidad. ¿O sea que te gusta Eva? ¡Pues me largo! ¡Espera! Solo estaba especulando. Es que... Tengo a mi madre enferma. Y pensé que quizás Eva podría darme dinero. ¿Tu mamá está enferma? ¡Pero qué horrible! Tal vez yo pueda ayudarte. Tal parece que nadie más puede ayudarme. Nate, prometo que te voy a ayudar. ¡Rayos! ¿Dónde está el millón? ¿Lo tiene Eva? ¿Y entonces encontraste el dinero? ¿O quizás deberíamos empezar a desordenar un poco tu vida? ¡Dame una hora, por favor! ¿Y tú crees que lo va a hacer? No tiene otra elección. ¡A bailar! ¡Woohoo! ¡Eva! ¡Arriba! ¡Despierta de una vez! ¡Vamos! Ajá. Ya voy. ¿Dónde estoy? Estás en nuestro cuarto. ¿Cómo he llegado aquí? Lo último que recuerdo es que estaba en la fiesta. Y bailaste hasta el punto en que tú no recuerdas nada. ¡Ajá! ¡Qué fiesta tan increíble! ¡Qué cool es ser millonario! ¡Ajá! ¡Eva! ¡Eva! ¿Puedo hacerlo otra vez? ¡Eva, arriba! Debo usar el dinero. ¿A qué viene eso? Luego te digo. Aunque solamente quedan 900 mil dólares. Bueno, como te lo digo, hay 500 mil dólares, sí. ¿Qué? Yo solo este, este, ¿cómo te lo puedo decir? ¡Eba! ¿Quién rayos te dijo que te podías gastar todo mi dinero? ¿Acaso ya olvidaste que soy karateka y que puedo partirte fácilmente la cara? ¡El dinero no era tuyo! ¡Con mayor razón! Tú me tienes muy harta. Se acabó, no pienso hablarte más. Y voy a esconder el dinero. Pero, Casey, eso no es justo. Yo prefiero ayudar a alguien que sí lo necesite. ¿Puedo quedarme con el coche al menos? ¡No! Olvídalo. Se supone que yo iba a ser millonaria. Tengo que registrar toda la casa y encontrar ese millón. ¡Nate! ¡Aquí estás! Casey. ¿Para qué esa cuerda estabas escalando? Pues no, yo solo estaba paseando y vi esa cuerda, pero para nada es mía. Nate, sentémonos, ¿sí? Tengo un regalo para ti. Me estás asustando. Nate, quiero contarte un secreto. ¿Y de qué se trata? Pues mira, encontré un millón. Sé que parece inventado, pero te juro que es verdad. Bueno, ¿y dónde tienes ese millón? Lo tengo en mi cuarto, en las almohadas, y quiero que lo tengas por la enfermedad de tu madre. Oh, wow. Y aquí están las llaves. El auto de Eva es tuyo. Úsalo bien para llevar a tu madre, ¿sí? Casey, gracias. Tú eres tan bondadosa. ¿Cómo podría agradecértelo? Bueno, podríamos tener una cita. Algo romántico porque tú me gustas. ¿Qué te parece esa idea? Casey, escucha. Gracias por el regalo, pero no lo puedo aceptar. Y no podemos ser novios. ¿Qué? ¡Nate! ¿A dónde vas? Casey, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Ya no creo más en el amor. Shh, Casey. Shh, ya. Toma el dinero y vamos a la playa ahora. ¡Oh, hurra! Ese es el tipo de amiga que me gusta más. ¿Dónde está el dinero? Pues aquí. ¡Eva! Aquí no hay nada. No puede ser. ¿Fuiste tú quien lo tomó? ¡Confiésalo ya! ¡No! Yo no lo tomé. ¡Lo juro! ¡Entonces dime dónde diablos estoy conmigo! ¡Fiesa! ¡Voy a partir tu cara! Lo siento, Casey, pero medio millón de dólares es mucho. Hiciste bien en decirme dónde estaban. Y te tragaste el cuento de mi mamá. Y ahora el dinero es mío. ¡Nate! ¡Devuelve el dinero! ¡Mía, que no se escape! ¡Rachos, tengo que correr! ¡Regresa aquí! ¡Oye, dámelo! ¡Yo no necesito más que tú! ¡Sí, claro! ¡Tu talla de zapato es 47! ¡Oh, Tinooshka! ¡Hola! ¡No! ¡Soy una perdedora! ¡Cielos! ¡Tengo muchísima hambre! ¡Puchitina! ¡No estamos en este lugar para esto! ¡Tenemos que encontrar cosas de valor para la venta de garaje! ¡Ya no hace falta! ¡Eva y sus amigas me lo han estropeado todo! ¡Mátamelo! ¡Dame, dame, dame! ¡Oye, dame! ¡Yo quiero comer! ¡Yo quiero comer! ¡Comparte! ¡Qué tramposo! ¿Creen que podamos vender este chicle? ¡Se te zafó un tornillo! ¿Quién necesita un chicle masticado? ¿Qué tal si nos inventamos alguna historia interesante? Como por ejemplo, este es el chicle del cantante Dylan! ¡Esos son los calzones de Dylan! ¡Oh, ajá! ¡Ey! ¡Devuélvemelos! ¡Los encontré primero! ¡Es cierto! ¡Tenemos que inventarnos historias interesantes! ¡Entonces nos comprarán lo que sea! ¡Losers! A ver cómo se les ocurre vender esto. ¡Dame esos calzones! ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡Tina! ¿Qué pasa? ¡Tina! ¡Ay, creo que me tengo que ir de aquí! ¡Eso es! ¡Ahora sí con eso! ¡Vamos a ser millonarios! ¡Sí! ¡Buenos! ¿Qué luz eres esa Tina? Dime, ¿qué te parece? ¡Guau! ¡Por Dios! ¡Se ve muy glamuroso! ¡Tengo algo mejor que eso! Chicos, ¿les gustaría tener una experiencia alucinante? Vean este episodio hasta el final. Les prometo que se van a sorprender. ¡Ey, Eva! ¿Qué vamos a hacer con Tina? Es cierto. Necesitamos humillar más a esa pobretona. Pues entonces vende más que ella y prepara un reto. ¡Ajá! ¡Claro! ¡Hola, suscriptores! Pronto voy a anunciar un nuevo reto secreto que les va a encantar. ¿Quién quiere saber? Dejen sus likes. ¡Oh! Sabía que algo se nos ocurriría. ¿Y cuál es el reto? Voy a llevar tantas cosas de marca que todo el mundo se olvidará de la venta de garage de Tina. ¡Zack, mi amor! ¿A dónde has estado? Salí a pasear. ¿Por qué? Escucha, decidimos arruinar la venta de garage de Tina. ¿Cómo? ¿Arruinarla? ¿Tienes algo en contra o qué? ¿No te parece que es buena idea? No, no, no. Calma, mi vida. Yo no dije nada de eso. Así se habla. Humillaremos a esa boba. Cielos, ¿qué debo hacer ahora? Con esta ficha, el cantante Dylan jugó en el casino. Luego se le cayó al piso y se le ocurrió su mayor éxito sin si no soy nadie. ¡Yo la quiero! 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 Increíble. Y es tan lista. Y hasta se inventó una historia linda que casi me la creo. Yo conozco al cantante Dylan. Sus canciones son muy bonitas. Incluso se parece un poco a mí. Uy, pero ¿cómo crees? Él es horrible. Y tú eres guapo. Ey, ¿qué te pasa? ¿No piensas ayudarme en algo? Por supuesto que sí. ¡Queremos más! ¿Qué más tienes? ¿Qué más hay? Vamos a acomodar esto. Quiero más. ¡Vengas a la venta de la bloguera Eva! ¡Todos vengan por acá! ¡Queremos más! ¿Qué tienes? ¡Queremos más! ¡Ey! ¡Sí, quiero más! ¿Qué tienes? ¡Queremos más! ¡Ey! ¡Hola! ¡Yo sí soy popular! ¡Zack! ¡Nadie me está haciendo caso! ¡Es algo rápido! ¡Rayos! Eva es mi novia y tengo que ayudarla. ¡No! ¡Hay un nuevo reto! ¡El que consiga quitarle más cosas a Eva se llevará una carita feliz! ¡Ey! ¡Ey! ¿Pero qué les pasa? ¡Al menos déjense con algo! ¡Zack! ¡Qué tramposa! ¡Le voy a dar su merecido! Tina, lamento que te haya pasado todo esto. ¿Zack, ya vienes? ¡Zack! Sí, mi amor, ya voy. Tina, sé que lo que hicimos no fue justo. ¡Eres idiota! ¡Zack, ¿cómo se te ocurre decirle eso? ¡El día de hoy fui atacada por una multitud! ¡Además, Zack estaba hablando con esa pobre dona! ¡A suscriptores, tengan piedad de mí! ¡Ay! Creo que de verdad lastimé a Eva. Tengo que disculparme con ella. ¡Sorpresa! ¡Zack! ¡Zack! ¿Por qué me asustaste? ¡Ahora tendré que comprar un teléfono nuevo! Yo solo quería disculparme. ¿Disculparte? ¡Me lo has arruinado todo! ¡Y esa Tina también! ¡Aún quieres estar conmigo o no! ¡Por supuesto! ¡Pues entonces vete y arruínale todo a esa pobre dona! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Pero suéltame! ¿Me has entendido bien? ¡Ajá! ¡Qué lindo eres, mi amor! ¡Ahora vete y no vuelvas hasta que la venta de garage de Tina esté arruinada! ¿Está claro? ¡De acuerdo, Eva! ¡Hare lo que tú digas! ¡Ahora todo va a estar perfecto! ¡Suscriptores! ¡Son los únicos que me pueden entender! ¡Ahora voy a arruinar la venta de Tina y todo volverá a ser como antes! ¡Ali, Ali! ¡Rayos, Tina! ¡Tú eres tan... ¡Eres tan... ¿Tan qué? ¡Tú eres tan... ¡Piojosa! ¡Ah! ¡Listo! ¡Se acabó tu venta de garaje! ¡Ah, espera! ¿Por qué me haces esto? ¡Porque simplemente tú me caes mal! ¡Sí, cómo no! ¡Tú eres el que siempre se me insinúa! ¡Eso no es cierto! ¡No! ¡Ah! ¡Te estás imaginando cosas! ¡Ahora voy a destruir este lugar y acabar con tu venta de garaje! ¡Sack, espera! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Yo sé que realmente no eres así! ¿No soy así? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy enamorado? ¡Zack, cálmate! ¿Por qué no hablamos mejor? ¡No! ¡No estoy enamorado! ¡Estoy enamorado de Eva! ¡Y he venido para ayudarla! ¡Sí! ¡Zack! ¡Sácame! ¡Pequeñatina! ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy diciendo? Le enviaré un video a Eva para que sepa que lo he hecho yo. ¡Dylan, no te muevas! ¿Qué está pasando? Déjame ver. ¿Qué? ¡Vean esto! ¡Zack destrozó el basurero de la loser! ¡Ahora ya no podrá vender nada! ¡Pues ya era hora! ¡Al fin la perdedora sabrá cuál es su lugar! ¡Ajá! ¿Y por qué no subes el video para sorprender a tus seguidores? ¡Eso hice! ¡Hola a todos! ¿Ya vieron el video que subí donde yo le di su merecido a la piojosa de Tina? ¡Gracias a todos! ¡Ya sé que para ustedes yo soy la mejor del mundo! ¡Eva! ¿Por qué no les enseñas el peinado de Dylan? ¿Y por qué haría eso? ¿A quién interesa? ¡Muy bien! Ahora Tina ya no podrá molestarme más. ¡Eva! 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 ¡Tenemos que enseñarte algo! ¡No lo esperábamos para nada! ¡Así es! ¿De qué trata? ¡Enséñamelo! ¡¿Qué diablos es eso?! ¡Mi Seba! ¡Perdóneme! ¡He arruinado su retrato! ¿Cómo te atreves a arruinarlo? ¡Fuera de aquí! ¡Que te largas de aquí! ¡He dicho! ¡Te ha traicionado! ¡Dijo que iba a ayudarte! ¡Pero estaba tomado de la mano con ella! ¡Sex se va a arrepentir de esto! ¡Maldito traidor! ¡Eva! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Cálmate! ¡Déjenme sola! ¡Que se larguen! ¡Quiero estar sola! ¡Pero Evita! ¡Tranquilízate! ¡Sí! ¡Váyanse! ¡Que se vayan! ¡He dicho fuera! ¡Fuera! ¡Van a ver! ¡Voy a vengarme de los dos! ¡Tina! ¡Pagará muy caro por robarme a mi novio! ¡Y Zack sabrá que no tolero a los traidores! ¡Tina! ¡Perdón por haber destrozado tus cosas! ¡No hay rollo! ¡Estoy acostumbrada a que me molesten los ricos! ¡Caray! ¡Se me derritió! ¡Tina! ¡De verdad me gustó mucho saber más sobre todas estas cosas que me contaste! ¡Pues me alegro que te haya gustado! ¿Quieres que te preste mis libros favoritos? ¡Por supuesto que sí! ¡Me interesa saber más que estás leyendo! ¡Y también me interesa simplemente tú! ¡Uy! ¡Creo que te manché la cara! ¡Me da un poco de pena! ¡Déjame limpiarlo! ¿Qué pasó? ¡Nos estamos abrazando! ¡¿Qué rayos estoy haciendo?! ¡Zack! ¿Te encuentras bien? ¡Sí! ¡Más bien no! ¡No vayas a decirle ni una palabra sobre esto a Eva! ¿Entendido? ¡Eh! ¡Adiós, Tina! ¡Perdón! ¡Caray! ¡Zack! ¡Espera! ¿Pero qué he hecho? Creo que la voy a meter en un problema. ¡Zack! ¡Qué alegría! ¡Muy buen trabajo! Gracias a ti la venta de Tina fracasara. ¿Quieres un té? ¿Sí? Gracias, pero no se me antoja. ¡Pues entonces come! Dime, ¿seguro que arruinaste las cosas de Tina? ¡Mmm! ¡Claro! ¡Claro que sí! Y luego de eso me puse a gritarle muy fuerte y yo me fui. Además, ni siquiera me pude despedir de ella. ¡Claro que no! ¡Sí! ¡Pero qué tremendo! Si no fuera por ti, no tengo idea de qué hubiera hecho. Supongo que mi reto de vender habría fracasado. No me lo agradezcas. Yo lo hice porque te quiero. ¡Uy! Mira nada más, te ensuciaste. Vamos a quitarte eso. ¡Ay, ay, Eva! ¡Eso duele! ¿Cómo crees, mi amor? Lo estoy haciendo con cuidado. ¡Ten paciencia! ¡Ya basta! Perdón. ¿Por cierto? Mira los vestidos que he elegido para nuestra próxima venta. ¿Qué te parece? Se ven muy bonitos. ¡Rayos! ¿Por qué la engaño? ¡Ella no se merece esto! Por cierto, dale mis saludos al amante del chocolate. ¡Adiós! Ya verás, Zack. El juego apenas ha comenzado. ¡Mal diablo, Contina! La estuvimos ayudando y ni siquiera nos dio las gracias. ¡Ew! ¡Vaya traidora! Deja que Zack la ayude ahora. ¡Ew! ¿Ya viste esos harapientos? Dylan, ¿no deberíamos enseñarles una lección? Casey, ¿estás loca? ¡Claro que lo creo! Y además lo vamos a grabar. ¿Qué es eso? ¡Ey! ¿Qué demonios están haciendo? ¡A ver si ya te calmas! ¡Rayos, Casey! Nuestros seguidores dicen que tú y yo somos unos losers. ¡Ya suéltame! ¡Ya suéltame! ¡Me lastimas! ¡Toma! ¡Ahora date una paliza! ¡Oh, dinerito! ¡Toma! ¡Esto es para ti! ¡Pues si quieres, eso haremos! ¡Pero qué perdedores! ¡Mira nada más! ¡Muy bien, suficiente! Ya nos quedó claro que harían cualquier cosa por dinero. ¿Y qué? ¡Todo el mundo necesita dinero! ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Creo que podrían sernos útiles. Necesitamos que vengan con nosotros y nos ayuden a arruinar a Tina. Y obviamente serán recompensados. ¡Estamos de acuerdo! Justo ahora Tina nos mandó al diablo. ¡Trato hecho! ¡Perfecto! Ahora Tina se va a quedar sin nada. ¡Tina! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Estás leyendo? ¡Sí! Después de nuestra conversación encontré un libro muy interesante sobre el cosmos. ¡Oh, guau! Me alegro mucho por ti. Aunque aquí hay algo que encontré y no logro entenderlo. ¿Me ayudas? Ah, mira. ¿Qué crees que sea esto? Ok, mira. Es un mapa de las constelaciones. Esta es la osa mayor. Y esta la menor. Y esta estrella es muy brillante. Por eso la llaman. ¡Zack! ¿Qué estás haciendo? Tina, eres tan increíble. ¿Qué estoy haciendo? Yo tengo novia, pero qué idiota soy. ¡Zack! No pasa nada. Podemos olvidarlo y ya. No, no quiero olvidar ese beso, mi Tina. ¡No, no! Perdón, pero ya me tengo que ir y yo... ¡Tin! ¡Eva! ¡Zack, espera! ¡Rayos! ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡Ay, el diablo con él! Mi venta de garage va a ser de primero y nadie podrá detenerme. ¡Qué emoción encontré estas antigüedades en el basurero! ¡Y realmente son cosas históricas! ¡Caray! ¿Qué demonios ha conseguido? ¡Voy a venderlo todo y podré construir mi biblioteca! ¡Rayos! ¿Realmente consiguió algo de valor en el basurero? ¡Cúbrete! ¡Santo cielo! ¡Tenemos que detenerla! ¿Quién está ahí? Creo que no puede ser más tonta. ¿Qué? ¿Y mis antigüedades? Ahora esa boba no va a ganar ni un centavo. ¡Perdedora! ¿Pero quién me ha hecho esto? ¿Por qué? ¡Todo está a la venta! Aquí solo hay cosas exclusivas y bonitas. Eva, ¿vendemos esto? ¡Piu! ¡Pero qué horrible! ¿De dónde sacaste eso? Pues estaba en tu casa. Fuchi, pero qué mal gusto. Debería estar en el basurero. Esto sí que está bien. Pueden comprar todo. Hoy estoy de buen humor. Mi amiga es de lo más genial. ¡Ajá! ¿Interesante? Ahora tengo más dinero que el famoso cantante Dylan. ¡No hables! Tú también te llamas Dylan. ¡Ajá! ¡Ajá! Solo que yo soy guapo y no canto tonterías. ¡Diablos! A mí no me van a comprar nada. ¡Pues claro! ¿Quién necesita estas tonterías? Al menos haré una broma. A ver... ¡Será divertido! ¡No puede ser! Parece que Tina ha perdido completamente la cabeza. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Interesante. ¿Qué? ¡Oh, por Dios! ¡Olvidalo! ¡Es una broma! ¿Cómo que una broma? Es un cuadro del famoso artista Donnie. Una pieza muy rara. Probablemente sea la única en el mundo Y solamente un millón de dólares me la llevo ¿Es en serio? Por supuesto Ahora voy a tener el cuadro más raro de la historia ¡Mua! Pero qué locura O sea que se ha hecho millonaria ¡Vámonos con ella! ¡Primita! ¡Vaya eres lo máximo! ¡Ahora vamos a ser tus amigues! ¡La bloguera favorita! ¡Gracias! Me siento como en un cuento ¡Es una tragedia! ¡Tú me has quitado a todos mis seguidores y también a mis amigos! ¡La luna! ¿Qué es lo que le pasa? Tina, lo sentimos, creo que te lastimamos ¡Apártate! Pero ¿cuántos billetes hay ahí? Lo siento, pero tengo que irme ¡No! ¡Esto es la luna! ¡Espera! ¡Tú me voy a fallar tan rápido! ¡Maldición! ¿Cómo lo ha conseguido? ¡Cielos! ¿Quién iba a decir que nuestra Tina iba a ser una millonaria? Ni de loca lo imaginé, pero fue divertidísimo Vamos a dar un paseo, guapo Pues vamos Damisela, ¿vienes conmigo? ¡Vamos pues, caballero! ¡Pequeña Tina! Acabo de ver en las noticias que vendiste un cuadro y te hiciste millonaria ¡Ja, ja, ja, ja! Siempre tuve fe en ti Gracias, Zack Sin tu apoyo no podría haberlo hecho Tina, muchas gracias por abrirme los ojos Ahora leo mucho más y me interesa más todo lo que me rodea ¡Oh, vamos! ¡No me agradezcas! Yo quisiera explorar este mundo, pero solo a tu lado, Tina Te quiero mucho ¡Pues ven conmigo! Tengo muchas cosas que contarte Contigo iré a donde quieras, amor ¡Hola, papá! ¡Alto ahí! ¿Qué demonios has hecho? ¡Papá! ¿Qué no ves que no estoy bien? ¡Todo el mundo me ha abandonado! ¡Pues ahora voy a hacerlo yo mismo! ¡Contéstame! Dime, ¿por qué diablos te robaste mi costoso cuadro y lo vendiste? ¡Papá, no es para tanto! ¡Es un cuadro! ¡Me costó la mitad de mi fortuna! Nunca entenderás el valor del dinero ¡Vete a vivir con tu madre! ¡Papá, no quiero irme con mamá! ¡Ella no tiene dinero! ¡Ahora ve y dale un gran saludo de mi parte! ¡Y no vuelvas a llamarme! ¡Sí que se lo merece! ¡Papá! ¡Todo por llevarme a la quiebra! ¡Cómo ha podido! ¡No quiero convertirme en una pobretona! ¡Y también me robó a mi novio! ¡Por su culpa ahora soy una perdedora! ¡Cuánto los odio! ¡Los odio! ¡Los odio a todos ustedes con toda mi alma! ¡A ver! ¡Uno, dos, tres! ¡Sorpresa! ¡Oh, guau! ¿Compraste una biblioteca? ¡Sí! ¡Sac, es para que tú y yo podamos explorar lo que nos gusta! ¡Y también está esto! ¡Un telescopio! ¡Un telescopio! ¡Oh, gracias, mi amor! ¡Ahora podemos mirar juntos todo este universo! ¡Hey, hola! ¿Me extrañaron? ¡Ah, ¿quién está ahí? Nos vemos en el próximo episodio. ¡Ah! ¡Zack, ¿quién es ese? ¡Paren de rodar! ¿Quién diablos era? No estoy seguro. Pues, parecía guapo. Ajá, muy guapo. ¿Qué pasa? ¿Te dan celos? No. ¡Tonto! Será mejor que averigüemos quién era ese. Chicos, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién era ese tipo? A mí me parecía linda. Bueno, vámonos. Sí. ¿Qué es eso? Chicos, ¿qué creen que acaba de suceder? ¿Qué pasó? Nos encontramos a un tipo... medio extraño. Fue raro. Él dijo que nos veríamos en el próximo episodio. Eso fue muy raro. ¡Oh, guau! Bueno, ¿y cómo se veía? Bueno, vale. A mí me pareció que se veía interesante. Ya no hables de él. Mejor leamos los comentarios de nuestros últimos videos. ¡Ok, sale! Y esto va a estar interesante. Vamos, Eva. Empieza. Ok, Sack, eres un chico muy amable. Te lo agradezco mucho. Sack, es mi crush. Es muy lindo. ¡Es cierto! Estos comentarios donde me dan muchos cumplidos me sonrojan. Vamos a seguir con alguien más. Muchas gracias. Todos son en verdad increíbles. Muchas gracias. Gracias. Vamos a votar. Nate y Cris. Dejan sus comentarios. ¿Quién es mejor? Bueno, yo voto por Cris. Yo también. Sí, yo voto por Cris. ¿Y yo? Sí, él es el mejor. En todo caso, Ariel y Cris son la mejor pareja en general. Ariel y Cris son la mejor pareja. Sí. ¿Qué opinas de eso? ¿Te gusta? ¿Me gusta? Bueno. Aquí hay alguien que dice Eva y Cris. Oh, sí, sí. Ok, sí, Cris. O conmigo. Entonces, Eva y Nate. No, no, no. Ok, bueno. A todo mundo en mi vecindario les gusta Crazy Casa. ¿En serio? ¿En serio? Tengo un comentario de una escuela. Está súper. Sigan mandándonos sus comentarios, amigos. Y denos un like. Sí, sí. Mi favorita es esta, Tina. Pero las quiero a todas. Gracias. Nosotros también los queremos. Eva y Kitty se ven buenas. Eva y Kitty se ven buenas. Simpática. No se olviden de qué están hablando. Sí, somos buenas. Ah, mi Tina es mi actriz favorita. Muchos corazones. La quiero mucho y más corazones. Yo también te quiero. Bien, ahora vamos a hacer las tareas para la inteligencia. Sí, sí. Ok, denle me gusta si quieren a su mamá. Oh. Ahora nosotros le dimos un like y ustedes nos dieron un like. Formemos un corazón. A ver qué sigue. Están felices. Ustedes están felices. Ah, mejor hagan un video de la cuarta parte. Espera. Estaban diciendo que son felices y nosotros lo somos. Ah, ¿sí? Eso es muy lindo. Bueno, yo quiero decir que nos da mucho gusto que les alegremos la vida porque, bueno, nos esforzamos mucho por ustedes. Ah, mejor hagan un video de la cuarta parte de Mi novio es un vampiro. Tome nota, tome nota, tome nota. Creo que es buena idea. Por favor, hagan un video sobre ricos feos y pobres guapos. Pero nosotros no somos feos. Ajá, somos guapos. ¿Cómo le haríamos? Los quiero a todos y más a los chicos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros también nos queremos. Miren, nosotros también tenemos nuestro corazoncito por aquí. ¿Cuál es su actor favorito de Crazy Casa? La mía es Cindy. A todos nos gusta Cindy. A todos nos gusta Cindy. Hola. Cindy, hola. Soy su seguidora en TikTok. Muchas gracias por todo lo que hacen. De nada, suscríbanse a nuestro TikTok. Y también a nuestro Instagram si tenemos algo interesante allí de vez en cuando. Y pueden encontrar los enlaces en la descripción. Así que suscríbanse a nuestro canal y redes. Vamos a seguir. El cabello de Tina es súper bonito. Gracias. Nos alegramos mucho de que les guste nuestro cabello. Eva, tú y Dylan hacen muy bonita pareja. Bueno, ¿está bien? Uy, qué horror. ¿Y eso opinan? Al parecer estás muy decepcionada. ¿Pero por qué? Yo también creo que hacen una bonita pareja, ¿no? Tina y Casey parecen hermanas. Son adorables. Yo estoy de acuerdo. Sí, es verdad. Casey y yo nos parecemos, pero no somos hermanas. Son hermanas. Puede ser que sí. La mejor pareja son Kitty y Dylan. Yo estoy de acuerdo. Apoyo a Kitty y a Dylan. Yo también opino que hacen buena pareja, ¿verdad, Kitty? ¿Van a cuál pareja les gusta más en los comentarios? Sí. Así nos vamos a enterar. Eva ya se ve aburrida. ¿Ya quieres irte? Sí. Bueno. Al café. Eva es envidiosa. Sí, sí envidió a Kitty. Claro que soy envidiosa. ¿Quién no la podría envidiar? No, mira. Nuestra Kitty, pero ella es... Escuchen, aquí tengo un buen comentario. Esta mañana me enfermé y me puse a ver sus videos. Y ahora estoy sintiéndome mucho mejor. Nos alegra mucho que aunque tengas alta temperatura, continúes viendo nuestros videos. Y sobre todo si te logramos hacer sentir mejor. No te preocupes, puedes ver todo el canal y después tendrás unos... No sabría calcularlo, pero como unos 10 años más tal... Se hace viejo. Tal vez 10 años, tal vez sí. ¡Me encantan sus videos! ¡Saludos desde El Salvador! ¡Andamos saludos desde El Salvador! ¡Uy, dónde es? ¡Eso ya! Tina se confundió. ¡Saludos a todos hasta El Salvador! ¡Tina les manda saludos! Aunque Eva es mi favorita, es una envidiosa. Sí. ¿Por qué dicen que Eva es así? Estoy sorprendida. Yo también tengo envidia de Eva. ¡No te quedes dormido! ¿Qué estás haciendo? ¡Esto no de Tina! ¿Qué está pasando? Bueno, ya, 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 pobrecito. Yo también la admiro. ¡Lobio! Creo que Eva es increíble. Y es una excelente actriz para el canal. ¡Me encanta, Alice! Es mi actriz favorita de Crazy Casa. Se lo haremos saber a Alice. Y seguiremos leyendo sus comentarios. Ah, chicos, por cierto, dejen sus comentarios porque como pueden ver, los estamos leyendo. ¿Les gusta este nuevo formato de videos? ¿Qué les parece? Díganos, yo espero que... Que les guste mucho este formato. Dejen sus coment... Sus comentarios. Díganos cuáles son sus videos favoritos y qué les gustaría ver más a menudo. Y también, como lo ha dicho Zack, tendremos en cuenta sus comentarios. Y por eso es bueno que nos escriban mucho. Hacemos nuestra tarea. Leemos sus comentarios. Ahora es momento de una trivia. ¡Vamos! ¡Qué emoción! A ver, Zack, te escucho con mucha atención. Bueno, tenemos que resolver cómo nos dividimos por equipos. ¿Qué tal un chicos contra chicas? Está bien, perfecto. Y me parece buena idea. Esperen, aquí tenemos dos equipos, los piratas y los líderes. Nosotros somos los piratas. Ellas serán las líderes. Vamos a ser las líderes, porque de hecho lo somos. ¡Porque somos los mejores! ¡Uy! ¡Uy! Bueno, entonces empezamos. Somos los piratas. Dice ahí piratas. Bien. Sí, sí, te escucho. ¿Estás listo? Sí, sí. Bien. Uno, dos, tres. Ese es el paletector que es famoso. Mariposa. Sí. Redonda. ¿Pelota? Tienes una buena, sabes... Una aquí, que sabes mucho como... Un cerebro... No, no es ese, pero sí estás bastante cerca. ¿Estoy cerca? Un teléfono de 360 GB. ¡Memoria! Sí, bueno, es la caja que fue Don Adachi. ¡Regalo! ¡Tiempo fuera! Esperen, oigan, silencio. Real de la lengua. Diccionario. ¿Qué? En la tienda cuando la promocione es algo diferente. Descuento. Sí, sí, vaya. ¿Cómo me fue? A ver. Me lata el corazón. Bueno, sigamos. ¡Siete palabras! Ahora es nuestro turno. Tú eres la que empieza. Yo no quiero. A ver, muy bien. Son las cosas habituales todos los días. ¿Rutina? Sí. Ahora me toca. ¿Cómo se llama lo que usan las majas para el aire? Sí. A ver. Cara. ¿Pesca sel? ¿Anzuelo? Sí. Sí. Esas cosas que acaricies en la guitarra. Cuertas. ¿Estás jugando? Es pesado y fuerte. ¿Se le pasa? No puede ser. Nate. Eso sí no lo adivinaron. Eso no lo adivinaron. No cuenta. Menos una. Ok. Dibujar. ¿Pues qué, Joc? No. El lienzo. El lienzo. No lo van a adivinar. Paleta. Sí. ¿Qué dice? Creo que ya les ganamos. ¿Cuándo nieva haces? Hermanos de nieve. ¡Ay, qué pasos! No vayas a descomponer. Ok. ¿Pasa cuando terminas algo como la escuela? ¿Diploma? No, 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 no. Vacaciones. Caliente, caliente. La persona que lo hace. La persona. Menos dos. No estuvo mal. Ocho. Ocho. Muy bien. Nos ganaron por un punto. Eso no significa nada. A ver, Nate. Trae para acá. ¿Estás listo? Sí. Sí, exacto. Muy bien. A ver. Uno, dos, tres. ¿Qué es esta palabra? Ni siquiera la conoces. Un automóvil es lo que usas para poner las cosas. Es un cofre, una guantera, qué tipo de cosas. No. No, cuando tienes muchas cosas que trasladar, cuando son muchas. Es un maletero. Es como un portaequipaje. Sí, portaequipajes. Lo usan las chicas en los labios. Muy bien. Es algo así como punto como o algo como esto. ¿Dirección? Sí, página web. Ah, cuando llevas una mochila y te vas al bosque, vas de... Exclusión. Ah, es una cosa de fresas que puedes untar y... Es mermelada. Sí. Ah, a ver, en el sistema solar hay... Galaxias. Sí, bien hecho. Cuando preguntas hay... Respuestas. Ajá. Y si hay un plato, hay una... Cuchara. Ah, pero cuando no vas a comer... ¿No? Taza. Sí. Ah, son plagas que están dentro de tu cuerpo. Parasitos. Sí. Ah, la ropa con la que duerme la gente. Pijama. Muy bien. Ah, lo que somos nosotros. Amigos. No. Equipo. Familia. Hay gente vieja y nosotros. ¿Cómo? Colegas. La edad. Jóvenes. Jóvenes. Fueron 11 palabras. Uy. Uy, 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 uy. Ahora yo lo hago. A ver. Está bien, ok. Vamos a ver qué tan bien lo hacen. Me voy a tapar los oídos. Yo me voy a asesorar de que ellas no hagan trampa. Estoy vigilando, no te preocupes. Cuando no sabes lo que dices y dices... Tonterías. No. Ok. Soy súper... Estrella. No. Estrella. Bonita. ¡Tadá! Súper fuerte. No. Este es Superman, Superman, superhéroe. ¡Héroes, sí! Uy, madre mía. Mamá y... Papá. Sí. Bob. Bob, esponja. Sí. Esponja. No sé cómo lo hace. Cuando un animal esté enfermo... Veterinario. Son los que revisan los lugares. Listo. Ya valimos, bye. ¿Qué necesitan? No. La, 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 la. ¡Cállate! Las armas se pueden... Matar. No, otra cosa. Herir. No, 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 no. ¿Qué hacen? Disparar. Sí. Van a perder, chicas. Basta. Sí. Las fotos. ¿Quién las toma? Creo que eso va a ser la última. Casi, casi, casi. Las fotos. ¿Una cámara? Listo. Es todo. Uy, ya perdimos. Seis. ¡Oh, ve! ¡Eso! No significa nada. Eso cinco. Nosotros ganamos. Sí. Para la otra ganaremos nosotras. No lo acepto. Chicas, no lloren. Les toca invitarnos hoy. Yo gano y quiero pizza de pepperoni. Yo quiero hamburguesas. No, las hamburguesas suenan bien. Me encanta. Escuchen, amigos. Amigos, escuchen. Esperamos que a todos ustedes les guste, les haya gustado nuestro nuevo formato. Estamos intentando hacer todo lo posible para que dejen sus likes, se suscriban y no olviden que los queremos mucho. ¿Están esperando para ver los bloopers? ¡Ahí les van! ¡Aguiva, ayúdame! ¡Tomi! ¡Tomi! ¡Opa! ¿Todavía está aquí? ¡Calla! ¡Shh! ¿No tenía que decir algo más? ¡Donde hay un montón de estrellas y planetas! ¡Guau! ¡Qué interesante! Yo conozco al cantante Dylan. Sus canciones son bonitas. ¡Uy, cómo crees! ¡Un gloso se parece un poquito a mí! ¡Santo cielo! ¡Ahora esa popa no ganará ni un centavo! ¿Qué? ¿No ganará ni un centavo? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!